Jabbatoll lucha en Karakthorn contra oleadas de pieles verdes para tomar la ciudad. Muchos Asur pierden la vida en la contienda, pero la antigua fortaleza enana está ahora en manos de la hechicera. El desfiladero se ha convertido en la tumba de miles de pieles verdes que no pudieron huir a las flechas de los valientes arqueros Asur. El Zarion consigue salir vivo del desierto de Milagro y Ala de Tormenta lo lleva a casa malherido. En Ibres se recupera de sus heridas y reúne al mayor ejército que Ibres haya visto en milenios. Solo la élite de los Asur forman parte de él. Maestros de la espada, caminantes de las brumas, guardia del Fénix, incluso la guardia personal de la Reina Eterna junto a sus hermanas de Avelorn. Un ejército pensado en la amenaza del panzudo. Y lo pone a prueba reclamando el poder del talismán de Joeth contra las fuerzas invasoras del Caos, las cuales no tuvieron ninguna oportunidad en la batalla y fueron completamente aniquiladas. Kevil también sobrevive pero no se marchó con el Zarion a Ibres, sino que se refugió en una ciudad cercana. Ahora, ya recuperado también de sus heridas, parte hacia Urthuan para reunirse con su señor, el guardián de Ibres. Exarian, también derrotado, se escapa hacia Galvaraz para reunir un ejército en la antigua ciudad orca y volver a la carga contra los que le derrotaron. Caracorruz, una de las ciudades más importantes de los orcos, corre peligro, ya que los pieles verdes quieren recuperarla. Un ejército Asur se dirige a la zona, pero no llegará a tiempo. La guarnición deberá luchar y vencer, o al menos, ganar tiempo hasta que lleguen los refuerzos. En las costas de Nágaron, la guerra contra Morazi se recrudece y el único bastión de Ibres es asediado de forma constante. La propia Morazi se precipitó en atacar y cayó derrotada, y los pocos supervivientes de su ejército tuvieron que sacarla a rastras. Pero no han tardado demasiado en enviar más druchí a la batalla. La posición no aguantará eternamente, al menos, no sin refuerzos. La batalla final se acerca. Ahora que el Zarion ha probado la valía de su ejército en batalla, reta al panzudo a que acuda a Ibres con todas sus fuerzas, y se mida al gran guardián en los muros de la ciudad. Solo uno podrá quedar en pie. ¿Quién sobrevivirá a la matanza? ¿Y quién perderá la vida en el campo de batalla? Bienvenidos, uned más al canal, yo soy Roman Payne, y aquí seguimos con la campaña de el Zarion en este Total War Warhammer 2. Tenemos una batalla de asedio, vamos a comprobar si tenemos asedio o batalla en campo abierto, porque si es campo abierto esto es un fracaso. Pero si es asedio quizás tengamos una oportunidad. Si carga el mapa y si no, campo abierto. Pues la cosa pinta chunga. Es verdad que tenemos muchas unidades, no buenas, tenemos muchas, esa sería la palabra. Tenemos mucho proyectil, pero va a estar jodido. Contra cuatro héroes, teniendo uno con la mitad de la vida, lo vamos a librar, pero con previsión de derrota. Bien, vamos a ver. Tenemos pues muchísimo proyectil. Vamos a juntarlo todo en el grupo 1. Y ya veremos cómo los distribuimos. Los lanceros, primera línea, caballería, retaguardia, guardianes de lirio, flanco. Águila gigante, retaguardia. General, retaguardia. Y bien, vamos a poner los lanceros separados. Su fuerte no está en los números, sino en la fuerza individual. Entonces que no pillen a mis hombres todos juntos, puede ser clave. Y los lanceros vamos a poner de dos en dos, ocupando flancos, ocupando huecos, que puedan retroceder rápido. Vamos a activarles el modo escaramuza a todos. Que hostiguen desde el principio, pero que se vayan retirando. Bien. Este es por aquí. Y estos otros, vamos a ponerlos, pues no lo sé. Por aquí atrás, que son los que son más numerosos. Y sin el escaramuza. Iniciamos batalla. Tenemos las de perder, no por números, sino porque tienen cuatro héroes. Y eso es un por culo terrible. Vamos a por las hermanas de la matanza. Con esa idea en mente. Ahí vienen los proyectiles. A por mis lanceros. Bueno, los lanzabilotes, de hecho. Vamos con la caballería a intentar ganar la posición a esos lanzabilotes. 125 de alcance, 140 de alcance. Vale. Por el momento vais bien. Estos lanceros no creo ni que lleguen a entrar en combate. Al ritmo que vamos. El águila por un lado, el general para el otro. Ahí empiezan a llegar todos los proyectiles. Estupendo. Y ahí empiezan a diezmarme a los guardianes de Lirion con las aetas oscuras. Vamos primero a por... Los lanzabilotes. Y después damos la vuelta. A ver si no nos coge el general de por medio. Este gran señor de las bestias. No, no nos coge. Bueno, a las hermanas de la matanza les estamos zurrando cosa fina. A la guardia negra de Nagarond también. Y aquí se están dividiendo mucho, lo cual hasta nos viene bien. Vamos a por el tío este. A por la sacerdotisa del fabruja. Tía en este caso. El águila gigante que vaya por las mantícoras. Los guardianes de Lirion que vengan también a por las mantícoras. Daos un poco la vuelta. Giraos. Vosotros venid a envolver por aquí. A por las hermanas de la matanza que queden. Venga por aquí. La caballería se ha encargado de esos lanzabilotes. Rápido. Huyen. Perfecto. Moveos, 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 moveos. Antes de que llegue el general. Y carga frontal contra los lanzabilotes. Espero que esto salga bien porque tenemos muy poquitos números, como he dicho. Colocaos por aquí. La bruja esa está muerta o todavía no. Todavía no. Pues mata. ¿A qué estás esperando? ¿El pájaro? ¿Dónde está mi pájaro? Muerto. Ese sí que está muerto. Venga, estos lanceros que vengan por aquí a por estas mantícoras. Adelante. Estos que iba a decir que retrocedan, pero ya no. Es un poco tarde. Estos que disparen a las mantícoras. Por aquí se están deshaciendo mis tropas. Disparad. A ver si puedo. Aquí. Por aquí disparad. Aquí. Disparad a las mantícoras, por favor. Mantícoras. No están tan lejos, eh. Las veis bien. Volved a por esta gente. Sus saetas oscuras huyen. Perfecto. Vamos a sacar la caballería de ahí. Y vamos a atacar a estas otras. Haced lo que podemos. Salid de ahí. Me están acribillando al general y eso sí que es malo. De hecho, cárgalo a la tía esta. A ver si nos podemos quitar de encima a un héroe. A ver si la matas o te mata ella a ti. Lo que ocurra primero. Está muerta. Perfecto. Sal de ahí. La mantícora huye. Vamos a por la otra. De hecho, no te vayas muy lejos que tienes aquí a otra sacerdotisa y elfabruja que hay que matar. Lanceros al frente. A por las hermanas de la matanza. La mantícora huye. Perfecto. Pues vamos para aquí. Arqueros. Al general. Guardianes de lirio. Matad la mantícora. Que no vuelva. Mi caballería se ha ido al infierno. Bueno, lo hemos intentado. Ya es bastante. La guardia negra de Nagaroth también está cayendo. Bien. Vosotros, que sois los que más números tenéis, disparad ahí. Y vosotros, aquí. Hemos perdido a nuestro general. Se acabó la batalla. Así de sencillo. Se acabó la batalla. Los que están muertos, están muertos. Y los que no están muertos ya no van a morir. Venga. Hostigad por ahí. Lo que podáis. Vosotros, disparad hacia aquí. Hacia el general. Vosotros. Pues ya estáis disparando bastante bien. Así que no pasa nada. No tengo nada más que añadir. Vamos a perder esta batalla. Pero creo que hemos hecho un planteamiento muy bueno. Al final, pues hombre, la diferencia era la diferencia. Pero redujimos sus números de 500 a 230 y bajando. Atacad ahí. Disparad ahí. Estas no se mueren ni para Dios. Matadlas, por favor. Asegurad de que se mueren. Hasta el fin del mapa y un poco más lejos. Vamos a atacar a estes. Cuerpo a cuerpo. A ver si podemos sacarles algo. Todo esto huye. Contra sus generales no tenemos nada que hacer. Podemos intentarlo. Quizás podamos matar a alguno más. A la sacerdotis. Es el fabruja que tiene poca armadura. Quizás suene la flauta. De hecho le estamos haciendo bastante daño de proyectil. Seguid disparando. No paréis ahora. No paréis. Eliminadla del todo. Perfecto. Intentad eliminar al asesino este. La guardia negra huye. Perfecto. Dejad esto y disparadle por la espalda. Aquí me vuelven algunas unidades que vamos a disparar aquí. Y aquí mejor. Venga, disparad. Disparad al tío ese. Tampoco tiene mucha armadura que yo sepa. 50. Bueno, algo es algo. El problema es que tienen todavía bastantes unidades. Disparad a la mantícora. A la mantícora. Venga. Olvidaos de todo y disparad a la mantícora. Otra salvadesa si la mantícora va al infierno. Disparad. Me da igual el fuego, amigo. Disparad. Que la mantícora muera, por favor. Venga, una salva. ¿Qué esperáis? Vale. A correr. Aquí nos está huyendo todo. No, aquí nos está volviendo estos dos. No huyáis ya. No huyáis. Disparad. Si eso... Aquí. Eliminad a esa unidad. Si podéis y si no, cuerpo a cuerpo. Cargad. Por aquí tenemos algunas unidades que pueden retroceder y disparar. Estas dónde están. Estas dónde están. Estas están aquí. Tengo tres y dos. Vale. Pues ya sabemos dónde están. Queda una hermana de la matanza. Siga ahí, ¿eh? Y no son unidades indesmoralizables. Y no son unidades indesmoralizables. Pero sí que son unidades que dan un por culo terrible. Sabíamos que no se iba a poder ganar esto. Vamos a darle velocidad ya. Vamos a terminar con todo. Se acabó. Derrota valerosa. Finalizamos batalla. Creo que hicimos un planteamiento muy bueno. Pero literalmente era imposible hacer frente al ejército que teníamos enfrente. Aún así, nos llevamos por delante a las hermanas de la matanza, a dos sacerdotisas elfas brujas y casi a la guardia negra de Nagarond. Y casi a las dos mantícolas que consiguieron huir con nada y menos de vida. Así que yo creo que es una victoria moral a pesar de una derrota. Bien. Pues hemos sufrido una derrota. El enemigo, pues lo he dicho, ha perdido las hermanas de la matanza. Ha perdido a las dos sacerdotisas y no ha perdido nada más. Aún así, le hemos hecho daño. Recordemos también que este ejército venía de enfrentarse a Morazi. Por eso estaba tan debilitado. Es decir, le hemos vencido una vez y la segunda casi. Nos saquea en la ciudad. Perdemos al ejército. Eso sí. Una cosa no quita la otra. Y ya se la quedarán cuando tengan a bien quedársela porque ahí no voy a reclutar nada más. Le toca a Charrota. Y Grom decide entrar en la ciudad. Y no. No decide entrar en la ciudad, sino dar la vuelta y enfrentarse a mi ejército de élite. Idiota. Es la única palabra que se me ocurre para describir lo que acabas de hacer. Imbécil. Tenías una oportunidad de recuperar Carracorruz. Ahora ya no. Ya no porque te voy a mandar al infierno. Tenemos un ejército de élite en el que se incluyen dos Fénix Arcanos. Tenemos proyectiles indesmoralizables. Seis unidades. Además de que son híbridos, también usan la lanza. Son como la Guardia del Mar. Pero indesmoralizables. Y con mejores estadísticas. ¿Qué más le podemos pedir? Pues en este caso, ya que tenemos un campo llano completamente, nos interesa una línea lo más estirada posible de lanceros. Vamos con mis proyectiles justo por delante. Con idea de que se vayan hacia atrás. Bueno, en escala muce, ya le doy yo la orden. Estes dos, los pollos, los Fénix. Vamos a meterlos en un flanco. Para que vayan a por las catapultas directos. Y los generales en el medio. Bien. Vamos a hacer un despliegue clásico. Sin complicarnos mucho la existencia. Venga. Iniciamos batalla. A pesar de que el autorresolver en este caso nos daba muy a nuestro favor. Ahora ya no lo tenemos tanto. Pero no importa. Vamos a ganar igual. Vamos a ganar la posición. No tienen proyectiles ellos. Solo tienen las garrapultas estas. Las catapultas de Goblins Voladores. Que con los Fénix le vamos a dar buena cuenta. Nos va a caer ahí. Bueno, no pasa nada. Duelen. Por supuesto que duelen. Son catapultas, joder. Pero venga. Pronto los arqueros empiezan a disparar. Ya deberían estar disparando, sinceramente. Cuando queráis, eh. Ah, vale. Es que no se ven las flechas por el campo tan clarito. Pero sí que están disparando. De hecho, estos orcos negros están en la mierda ya. Porque además tienen poder de penetración. La guardia plateada no. Estos tíos. Tienen poder de penetración y rompe escudos. Es una locura. Son muy, muy buenas unidades. Vosotros dos. Daos la vuelta y enfrentad a éstos. Vosotros tres. Para aquí. El grupo dos. Retroceded y hacia el flanco. Retroceded y hacia el flanco directamente. Adelante. 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 Venid por aquí. Adelante. Ya sé que tenéis las de perder ahí. No pasa nada. Ahora enviamos refuerzos. Y ganáis. Adelante. Vamos. Los fénix han vencido. Vamos a por estas catapultas otra vez. Que parece que quieren largarse. Venid por aquí. Rápido. Adelante. Adelante. Por aquí a su caballería sí que la estamos venciendo. A sus jinetes de lobo goblins. Mis generales que combatan ya. Que se metan al combate contra el gigante por ejemplo. Y venga. Adelante. Adamele. Parece que van a entrar en guag. O que están entrando en guag. Eses vuelven. Por favor. ¿Queréis matarlos de una vez? Va en serio. Venga. Venimos por aquí. A ver si conseguimos darle la vuelta del combate contra esos orcos negros. Esto es la verdad. Es que lo han pasado mal. Estos no son. Estos no son indesmoralizables. A ver si era por el ejército. Que teníamos en ese momento. Que los hacían desmoralizables. No lo sé. No lo sé. De todas a todas van a aguantar muy bien. Pensé que eran indesmoralizables. Pero no. De todas a todas siguen siendo brutales. Estaba yo equivocado. Venga. Venga. Como va el gigante. Cae o no cae. Tú. Iluminada de la vida. Entra al combate cuerpo a cubo. Cuando vas a generar enemigo. Rápido. Estamos palmando contra el gigante. Todo Dios. Al gigante. Rápido. Tumbadlo. Vamos a poder generar enemigo. Atacad por retaguardia a esos orcos negros. Los orcos negros son un problema. Pero con proyectiles no los hacemos. El tema es. Lo primero que tiene que caer es ese gigante. Es uno de los ejércitos más poderosos que hemos visto de los pieles verdes. De ahí que no se esté dando tanta guerra. Vamos a por la bruja troll. Intentad eliminarla. Lo bueno es que este flanco sí que lo hemos sobrecargado lo suficiente como para vencer. El gigante ha caído. El general enemigo está cayendo. Disparad. El problema es que el otro flanco a cambio lo hemos prácticamente sacrificado. Bien. Siguiente objetivo de disparos. Venid aquí. Disparad aquí a estos gobles nocturnos. Disparad ahí. Venga. Se va un jinete orco. De jabalí. Victoria. Bien. Lo hemos conseguido. Finalizamos batalla. Paso de disparar más. Victoria ajustada. Vale. Les ha caído la mayoría del ejército. Sobre todo la caballería, catapultas, gigantes y demás. Pero el resto ha sobrevivido para una segunda batalla. Vamos a coger el reemplazo de bajas. Nos va a venir bien. Incluso diría que nos va a hacer falta. Deberíamos abandonar esta posición. Sacrificarla y ya está. Olvidarnos de que existe. Olvidarnos de que Nagar 11 existe. Asentamiento saqueado. Asentamiento saqueado. Vale. Enemigo muerto en combate. Muerto en combate. Muerto en combate. Bien. Al-Haik ha sido destruida. Arrasada, vamos. Están los caballeros estes un poquito jodidos, eh. Bueno, destruida no tiene por qué haber sido destruida. Son las ratas. Pero, uff. Encima se vienen por aquí los pieles verdes contra Ripans. Los bretonianos tienen los días contados en Arabia, eh. Y aquí vamos a coger a nuestro ejército. Eso tampoco ayudó. Que mis unidades llegaran al combate cansadas porque estaban marchando. Aquí recibimos ayuda de la guarnición. Y con lo que queda, deberíamos autorresolver esto sin bajas. O tenemos la baja de una guardia plateada. Pues lo que sea. No quería tener que luchar otra vez contra el mismo ejército. Ahora este ejército tiene que avanzar sobre las fuentes de la vida eterna. Para recuperar la ciudad. Pero, con calma. Vamos a meterlos en el Monte Aracnos para que recuperen más vida. Y después venimos aquí. Es un asentamiento menor. No debería darnos mucho problema. Bragar. No sé si se lo han quedado las ratas. O si se lo han quedado. O lo han destrozado los mongolos de hacha rota. Que muchas luces no tienen. Este ejército que hemos reclutado aquí. Vamos a enviarlo al frente. Hasta Kemri. De hecho, hasta la pirámide negra de Nagash. Bien. Con calma. Después tenemos el ejército de Elthario. Que debe andar por aquí. Aquí está. Nuestro super ejército de élite. De absoluta élite. Lo mejor de lo mejor. Ahora que tenemos el talismán de Joeth. Podemos poner ya las magias estas. Perfecto. Como por ejemplo la convocación ardiente. Y el de Safra War. ¿Qué hace? Fuerte contra un solo enemigo. Mayor efecto sobre el enfriamiento de habilidades. Vale. Está bien. Pero aún así quiero la convocación ardiente mejorada. Es carísima. Pero merece la pena. Vale. ¿Qué hacemos con este ejército? Lo primero va a ser ver la diplomacia. Ver cómo va Tyrion. En cuanto a querer una confederación o no. Me interesaría que la quisiera. Sinceramente. Pero lo veo chungo. Correcto. Lo veo chungo. Teclis. ¿Tú qué dices? Que tampoco. Lo entiendo. Lo entiendo. Solo soy la facción más poderosa de los altos elfos. A ver. ¿Quién es la más poderosa? Nagaroth. Obviamente. Siempre es Nagaroth. No hay dios que le haga frente. Acharrota es la siete. Así. Con doce asentamientos y cuatro ejércitos mal puestos. El problema es que son un por culo los orcos negros. Son un por culo. Igual este ejército puede hacerles frente. O lo que podemos hacer es darle aquí. Tenemos todo conseguido. Darle a la batalla final y librarla. Y cerramos la campaña. Yo creo que realmente no nos queda nada por hacer. Toribrest tiene los edificios al máximo. Un turno más. Pasamos un turno más. Orilón. Las flechas estas. Venga, me da igual. De hecho, tienes tres niveles. Marcando el paso. Y ya no te queda ninguno. Tú. Un punto. Tienes el maestro de la espada. Pues vas a quedarte con... Hombres lagarto. No. Imperio y reinos sureños de Norskar. Bretonnia. No. Altos elfos. Adelante. A ver si así. Nunca se sabe. Tú no te has movido. Ni te moverás. Métete en toribrest. Bien. Vamos a... Bueno, vamos a poner... Mira, estoy ya que puedo. ¿Por qué no? Todo lo que podamos mejorar. Que yo creo que es nada. Que tenemos todo mejoradísimo. A pesar de que tenemos una pasta impresionante. Pasamos turno. Nos vamos a preparar ya para la batalla final. Kevil no va a llegar a la batalla final. No lo voy a usar. Aunque quizás debería. Quizás debería usarlo en la batalla final. Pero aquí en Quito. Porque tengo un ejército de 20 estandartes. Aquí en Quito. Quito al placer pues viene a atacarnos. Mira, auto-resolvemos esto. Paso de tu culo. Quédatela para ti. Y déjame en paz. Vale, tía. Déjame en paz. Venga, que me toque otra vez. Asentamiento saqueado. Asentamiento perdido. Facción destruida. Muy bien, disfrutando todo. Vamos a enviar a este hombre hacia aquí. Por lo menos faltan... Yo diría que tres turnos mínimo. Pero es eso. ¿Qué Quito? Para meter a ese hombre. ¿Qué Quito? Creo que ya sé. Creo que ya sé lo que voy a quitar. Voy a quitar a la caballería de yelmos plateados. Porque ahora ya podemos reclutar. Vamos a hacerlo así. Quitamos los dos de yelmos plateados. Ponemos en su lugar unos príncipes dragón y el hueco que queda para Cable. Lo hacemos así. Tan pronto llegue, le damos a la batalla final. Falten los turnos que falten. Bien. Porque realmente por aquí no vamos ni a avanzar ni a retroceder más. Tú llega a la pirámide negra. Nos atrincheramos ahí. Por el otro lado nos atrincheramos yo diría en las fuentes de la vida eterna. Quizás son falta una batallita por ahí, pero nada más. Bueno, la general quedaría con falta de uno de vida. Pero nos vamos a meter aquí. Además estamos también metidos aquí abajo. Tenemos a todos nuestros generales atrincherados, de mala manera, que no nos sacan de la zona. Y... vale. Pues pasamos turno. Vamos a pasar los turnos rapidito. Venga. Desisto de intentar la confederación con el otro, con Tyrion. Desisto de la confederación con Teclis. Las veo como imposibles. Acceso militar. ¿Pero para qué quieres acceso militar? ¿Para qué? No vas a llegar a mí. Venga. La mayoría de facciones están ya muy debilitadas. Las relaciones con Tyrion van a peor, ¿no? Bueno, van bajando. Poco a poco. Tecnologías, no sé ni qué estamos investigando. Vale, esto. Guardia del Fénix, armadura para Príncipe Dragón, Maestros de la Espada, Leones Blancos, eso está bien. Eso está bien. Viene bien. Podríamos después meter, yo qué sé. Hombre, todas estas tecnologías vienen genial, todas. Todo hay que decirlo, vienen todas muy, muy bien. Me va a dar velocidad a la caballería, teniendo en cuenta que creo que la batalla final es una batalla de asedio. Tenemos aquí en las montañas del fin del mundo algo que mejorar, pues lo mejoramos. En Tyrannok, mejoramos. Me da igual gastar dinero. Lo tenemos para eso. Vale. Pues, Cable, vamos a moverlo manualmente. ¿Dónde está? Aquí. Que se mueva ya, por favor. Venga, que llegue aquí. Son uno, dos, dos turnos más. Muy bien. Pues dos turnos más. ¿Esta mujer no se ha movido o qué pasa? Paso de ti. Fuera. Ah, bueno, tendría que haber ido a la Fuente de la Vida Eterna, me da igual. Este que llegue aquí, aún tenemos un turno más. Y otra batallita contra la Charrota antes de la batalla final. Venga. Yo creo que hemos reunido al mejor ejército que podíamos reunir con el Zario. Teniendo acceso a todas las unidades disponibles. Alianza defensiva. ¿Con quién estás en guerra? Con el Swatel. No. No porque me metes en esa guerra. No te conoceré yo. Estos que quieren acceso militar y que les pague. Están en guerra con la Charrota, pero tenéis frontera con la Charrota. No necesitáis pasar por mis tierras, ¿eh? De hecho, con todos tus enemigos tienes acceso directo. Por el norte, por el sur. No me necesitas a mí para nada. Facción destruida agarra cosas. Está bien. Buen nombre para una facción. Tecnología investigada, perfecto. Y veamos, ¿qué más tenemos? Podríamos mejorar el ataque cuerpo a cuerpo a Maestros de la Espada, Leones Blancos, Guardia del Fénix. Hombre, esto está muy bien. No creo que lo lleguemos a investigar ya, pero bueno. De hecho, no lo vamos a investigar seguro. Atacamos las fuentes de la vida eterna. De hecho, no vamos a tener batalla que contra cuatro Goblins no voy a volver a una batalla. Ocupamos. Nos quedamos con la que ya fue nuestra ciudad en el pasado. Si no me equivoco, vamos a coger esto. Tú vas a coger esto y vamos hacia el norte. Cable, ¿cuánto te falta para llegar? Macho. Es más lento que el caballo del malo. Le vamos a dar otra oportunidad a Tyrion de confederarse y que todo Ulfuan esté bajo mi bandera antes de la batalla final. Parece que no quiere. Pues no pasa nada. Mejoramos las fuentes de la vida eterna. Vamos a destruir esto y poner unas murallas en su lugar. Tenemos un ejército por aquí bastante grande, pero bueno. Aquí tenemos otro ejército bastante grande. Tienen dos ejércitos así tochitos, pero que no me preocupa lo más mínimo. Si vienen aquí ya se han estrellado varias veces contra estos muros. Y por aquí no hay muros, pero lo que cogería sería largarme y ya está. Cogemos el crecimiento y reemplazo de bajas, cogemos esto y por aquí vamos a coger esto no es. Unas buenas murallitas en Monte Aracnos. Bien, ¿algún otro establecimiento? ¿Alguna otra provincia que quiera mejorar cosas? Vale, pues ya está. Vosotros pedid que yo pago. Tenemos 2.600 de ingresos. Es poco. En comparación con los 15.000 que hemos llegado a tener, pero también es verdad que tenemos ejércitos por todos los lados. Y eso, pues hombre, se nota. Se nota en pagar los mantenimientos. Confederación, culto al placer y Clarkaront. Vale. Guerra declarada, Hagraef y el espíritu de la jungla y los defensores del gran plan. Facción destruida. Muy bien. O sea que Hagraef, que si no me equivoco es Malos Darkblade, se está enfrentando a el errante. No más Nakai, el errabundo. Confederación, lo que tú quieras. Conseguido seguidor. Tiempo en recubrirse las heridas más 3. Toma fiesta. Para el zario. Además se lo equipa. Así de gratis. No habrá nada mejor. Me da igual. En principio no cuento con que te mueras. Venga. Entra ahí. Instrucción. Pero más que para la instrucción, ti me interesa lo que me vas a aportar. Y yo creo que estamos. Investigación más 10%. Muy bien. Misiones ya no tenemos. Las hemos completado todas. Y ha llegado el momento. Vamos allá. La batalla final. Cuando está lo bastante enfurecido y su vitriolo ha alcanzado el nivel más vitriólico, es posible tentar a Grom para que ataque antes de tiempo. Dicho esto, es mejor esperar para que Ibrex tenga la capacidad de resistir tal ataque. Si luchas ya contra Grom, dará comienzo en la serie final de Thor Ibrex y no habrá vuelta atrás. Si pierdes la batalla, la campaña llegará a su final. Vale. 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 Pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Y lo que vamos a hacer es tener una batalla para que guarde automáticamente. ¿Quién quiere fiesta? ¿Quién quiere mandanga? ¿Gorbutet? No. Grom tampoco aquí. Grom no está en ningún sitio, macho. Nunca había un tío tan escurridizo. Como tiene esos pedazos de ejércitos, no quiero ser yo el que se meta ahí de gratis. Me podemos atacar al mongolo este que tiene a cuatro batidores, dos baterías Hellstrom y dos tanques de vapor. No vamos a atacar obviamente a ese. Quizás por aquí tengamos algo. Bueno, tenemos un nivel que darle a este hombre. Vamos a darle defensa. Venga. Pues lo que podemos hacer lo que podemos hacer es pasar turno. Vamos a mejorar cosas. Para Sartosa también podemos mejorar cosas. Vamos a gastar dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. De hecho nos hemos quedado sin dinero. y realmente a ver yo creo que la batalla se puede ganar. Sea como sea se puede ganar. Lo que podemos activar es Ritos. No tenemos ninguno disponible porque no tenemos dinero. ¿Cuál era? El de la invocación del Adriel. Si es que vale para algo da los ejércitos la habilidad envueltos en la bruma que eso siempre está bien. Así que mira vamos a ahorrar. Le damos un turno más a Grom. Ahorramos. Metemos la bendición del Adriel con el dinero que ganamos que ganamos 6.000. Y le damos a la batalla final. Además tenemos el guardado automático por pasar turno. Así que venga que se preparen esos salvajes. Les ha llegado su hora. Unirse a la guerra no. No me uno a ninguna guerra. Tratado de paz quieren estos tíos que se han asentado aquí. Pues ¿sabes cómo te explico yo esto? Y te digo que ni de puta coña. Ya dejaré que los Tyrion los mate a todos y ya está. Saqueo Islas de la Salvación en Tyranoc. Nos están saqueando en Tyranoc. Venga ya. Aquí están sí. Aquí están. Orcos negros alabarderos morteros o le faltaba tener también zombies de la costa del vampiro. Pero bueno al caso llegó el momento turno a 35 turnos del final recemos lo que nos sepamos y vamos a por la batalla final. Luchar ya contra Grom. El rey Goblin llama una vez más a las puertas de Thor y Bress. El destino de los Asur recae en los solemnes hombros del Tharion. Sobrevive a la verde noche o un Tuán caerá en el olvido. Vale. Gana esta batalla con el ejército del Tharion. Asalto final de Thor y Bress. Bueno al final sí que podíamos darlo otra vez. Llega lo inevitable. Grom el panzudo se acerca. A pesar de los anteriores intentos fallidos del Tharion por erradicar la amenaza de los pieles verdes del mundo no cesó en sus ataques preventivos contra ellos. Trabajó todo el tiempo sin descanso para reforzar las defensas de Thor y Bress de cualquier forma posible y utilizó las instalaciones de Azeltámara para obtener información y entrenar guerreros especiales que podrían resultar esenciales en la defensa de la ciudad. No era capaz de quedarse de brazos cruzados mientras la gran marea verde de orcos y goblins enloquecidos crecía más y más como él sabía que ocurriría. Sin embargo sus esfuerzos más allá de las murallas de Thor y Bress no habían sido suficientes y todavía queda por ver si bastarían sus acciones en el interior. Wax se acabó causa terror al luchar contra pieles verdes de todos los ejércitos en caso de ganar y querer continuar la campaña y un tesoro de 10.000. ¿Qué sabemos que tienen? Tienen a un caudillo orco un par de goblins un gigante martillo de gorko lanzapiedras goblin de renombre las lanzapiedras goblin normales catapultas de goblin voladores y más lanzapiedras con eso tienen una cantidad de artillería que mete pánico vale vale lo que dijimos que íbamos a hacer era activar el ritual del adriel vamos a hacerlo es el único que puede activarnos algo en campaña habilidad martillo devuelven los asedios afecta las murallas y el equipamiento de asedio las batallas de asedio pueden iniciar de manera instantánea este es cuando asediamos nosotros pero ahora nos van a asediar a ellos a nosotros así que realizamos este rito realizamos por primera vez el rito del adriel en lo que va de campaña y el zarion prepárate porque ahí vas vamos a por esta batalla final bien veamos que tenemos tenemos el grandote un ídolo errático dos ídolos erráticos muchos goblins que no van a estar no van a estar a la altura pero sí que tenemos orcos negros que sí que lo van a estar una el bizcozo zampacubaz tenemos a morglum unidedo y tenemos al propio grom tenemos a muchos ejércitos en frente vamos a ver el mapa supongo que es de asedio ahora lo descubriremos también tenemos aliados que los repasaremos exacto batalla de asedio donde las haya que son mi especialidad tenemos al ejército de cero que son los refuerzos que tienen guardia plateada guardia de la torre de tori bres más guardia de la torre un águila gigante y lanzavirotes garra de águila bien nosotros tenemos centinelas de astaril hermanas de abelorn creyentes de aceltámara príncipes dragón quizás en asedios no sean tan buenos pero si los sacamos fuera de las murallas para cazar esas catapultas van a darnos la vida tenemos bastantes proyectiles tenemos 6 unidades más lo que haya de guarnición que supongo que habrá guarnición o no no lo sé de todas a todas tenemos el convocar a los centinelas mejorado tenemos la aguja canalizadora tenemos los envueltos en la bruma gracias a la bendición del adriel el juramento de reabastecimiento mejorado que nos da vigor perfecto e indesmoralizables a las tropas de este ejército a uno mismo y a los aliados al alcance durante 21 segundos la invocación del fin y tenemos también la jaula del guardián para cazar a esos generales tenemos una batalla equilibrada pero defiendo yo así que quizás tengamos una oportunidad vamos allá libremos la batalla final mientras observaba la gran horda de Grom desde las murallas de Toribres el Tharion sin darse cuenta aferró con fuerza la empuñadura de la espada colmillo la defensa de la ciudad frente a los insaciables apetitos del rey Goblin era su sagrado deber como lo fue de su padre antes que él pero ya era algo personal de pronto recordó que en la primera invasión de Grom habían muerto varios miembros de su familia y que su hermano había caído brutalmente a manos del obeso Goblin había llegado el día de servir tanto a la venganza como al deber el panzudo no escaparía vale pues ahí vemos nuestra preciosa ciudad de Toribres ahí la vemos en todo su esplendor que bonita la vemos desde los muros la belleza de las ciudades élficas es increíble ah mira con las torres estas por fuera y todo es realmente acojonante bueno vamos a dejar de contemplar el paisaje y prepararnos para la defensa de verdad todas mis unidades fuera de los muros para aquí atrás bien mis aliados van a luchar en los muros con lo que tienen vale yo voy a luchar voy a colocar en los muros a mis tropas de élite de proyectiles vamos a colocar las torres vamos a ocupar las torres vale esta también vamos a poner también las hermanas de Avelorn nos interesa eliminarles mientras estén viniendo a todos los que podamos por aquí estos han ocupado estas posiciones así que yo no puedo hacer nada ahí y me voy a guardar las dos hermanas de Avelorn que me van a quedar que las vamos a poner quizás por ejemplo por aquí arriba una y las de renombre por el otro flanco bien los príncipes dragón los quiero en la calle principal el ingenio nato y los príncipes normales mis guerreros de Thor Gaval vamos a dejarlos en un flanco en previsión de a donde podemos enviarlos de hecho vamos a intentar dejarlos detrás de este muro gigante detrás si están detrás bien y los fénix vamos a dejarlos pero haciendo lo mismo pero del otro flanco venga en el pasillo principal vamos a dejar a la guardia del fénix que tanquee y a los flancos por aquí arriba vamos a dejar los maestros de la espada y los maestros de la espada sabemos que van a doblegar la puerta y demás que van a pasar eso no me cabe la menor duda el zarion vamos a acercarte lo máximo posible al frente que aguante desde un poquito más atrás porque mientras suben podemos utilizar la convocación mira esta también la tiene perfecto que más unidades me quedan vale los creyentes de aceltámara vamos a utilizarlos en los muros uno en cada flanco uno aquí para cuando suban que tener una unidad de combate que aguante bien y otra pues iba a decir aquí pero realmente la vamos a poner aquí iniciamos batalla yo siempre sabía que este día llegaría Grom los fatos el apetite para destrucción no sabe no bounds y él ha dejado su horda de la puerta de nuestra ciudad una vez mantén las puertas mientras puedas mis guerrillas pero si absolutamente necesariamente nos vamos a volver y hacer un último stand en frente de la torre sobre todo la cintura debe no caer por su destrucción será el catalyzco para todo Althuan su dom recuerda si las puertas se han brechado debemos retratar a través de los principales de la cintura por la cintura de la cintura sus mobs nos van a seguir hacia los enchantes trajes set por nuestros magos que el poder de Mathlan y Azir los golpea Grom no se deten hasta Tor Iveres es dejado en flames y rubro pero he derrotado a su horde antes y lo haré nuevamente esta vez no tendrá de escape lo haré asegurarlo bien derrota Grom el panzudo de una vez y para siempre bien su primera línea está cayendo por favor centraos en esa torre boquetón en la muralla menos mal que no había nadie encima en ese momento puedes con estos bicharracos con el ídolo errático y con el otro ídolo errático sí pues igual nos interesa que el Tharion vaya por ellos allá vamos 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 a ver el de renombre que puede jodernos bastante bien vamos a darte las habilidades todas que dan ¿cómo se llama esto? ataque creo que era esta perfecto para ti date esta también a ti mismo y utiliza la espada colmillo del Tharion y tumba a ese bicho mis proyectiles tienen que disparar conseguir ganar tiempo bien por aquí ¿cómo vamos? nos han bajado orcos negros vaya putada encima han roto la cadena y no podemos cruzar vale pues intentemos disparar ahí el Tharion tira la apoteosis a ti mismo así te curas un poquito anda campeón anda que no me la estás liando ni nada las putas torres deberían estar disparando a saco y no lo están haciendo voy a tener que sacar a este hombre de aquí esto es carísimo vamos a tirar mejor una tempestad me da igual por dónde na da igual tira esto mejorado al hilo errático se supone que tenía las de ganar y te están dando una paliza como no has visto en tu vida chaval tírate esto anda fantasma casi te mueres a lo tonto vente para aquí ayudar a nuestros soldados eso sí que lo puedes hacer digo yo bueno podríamos venir por aquí y tirar la convergencia ah todavía no no es el momento venga por el momento los muros van aguantando por aquí hemos tenido suerte y son mis unidades disparad ahí disparad ahí no os compliquéis demasiado disparad donde hay que disparar mis creyentes de la celtámara hay que sacarlos de este muro ya vamos allá para abajo para la entrada venga para ahí en el otro lado no pintan nada las hermanas de Abelon están disparando muy bien que sigan bueno en realidad muy bien tampoco es la palabra que usaría yo estos van a luchar hasta el último aliento estamos luchando contra los negros veamos que tenemos por aquí no necesidad reservas energéticas tampoco acechar tampoco daño por proyectiles básico ay dios adiós a mi unidad de hermanas de Abelon no contaba yo con esa barbaridad el caudillo orco viene en una serpiente alada por aquí seguimos aguantando con los creyentes de la celtámara seguimos disparando a los orcos eses disparamos ahora a los arqueros goblin nocturnos con ese otro ejército por aquí como vamos en el centro son arqueros ¿no? adelante hemos perdido a muchísimos príncipes dragón sobre todo el lignionato pero ven es el momento de la carga cargamos contra estos arqueros no deberían aguantar demasiado vosotros intentad luchar contra los bichos eses ¿dónde está el zario? ay dios ay dios ay dios sal de ahí sal de ahí el zario no está muerto sal de ahí pero es que para ayer para ayer el zario para ayer vente para aquí atrás anda los caballos de torgabal vamos a retroceder también con ellos hasta atrás de todo con los dos fénix en cambio vamos a hacer otras cositas como pueden ser venir a luchar en estas murallas aquí contra estas tropas contra estos orcos negros tienen un bicharraco inmenso ahí mis príncipes dragón están venciendo aquí junto con los creyentes de aceltámara no es un combate fácil la que se nos viene por ahí atrás es descomunal como no consigamos vencer pronto a estos estas seis han vuelto no sé ni dónde están pero han vuelto vale las han alcanzado aquí los goblins nada esa unidad me la destrozaron de mala manera si consiguiéramos eliminar a los caudillos tendríamos una oportunidad ahí pero es que están bombardeando a sus propias unidades venga los fénix vamos a por artillería con los fénix y con los de torgabal también vamos allá todo lo que está atrás es prácticamente artillería todo o no o caballería vamos a intentar ir por aquí y a ver que nos encontramos de hecho vamos a ir a por la artillería directamente tú a por esta tú a por esta es que si no nos están acribillando de mala manera hay que eliminarla ya este flanco fue aniquilado lo bueno es que me quedan mis unidades más de élite el blam es que el zarion también se fue un poquito a la mierda a ver si conseguimos recuperarlo un poco mis príncipes dragón siguen combatiendo como pueden vamos a hacer los retroceders ya hasta atrás de todo por detrás de la línea de de la guardia del fénix bien por aquí estamos haciendo muy bien el trabajo donde están los de torgabal llegando muy bien vamos allá aquí tenemos a Grom metido en ese carro mítico de él ese carro de lobos también tenemos un gigante tenemos muchas cositas por aquí pero hemos conseguido eliminar ya la primera unidad de catapultas goblins así que pues es lo que hemos ganado ahí llegan mis guerreros de torgabal vosotros venid aquí venga tenemos las de perder así de gratis ¿cuántos soldados tenían? 4.000 contra 2.000 bueno han activado una trampa ¿eso es bueno o malo? mi guardia del fénix lo está pasando tirando para mal a ver vamos a hacer una cosa tira la convergencia hacia ahí el fénix que venga por los proyectiles los de torgabal ¿dónde están? contra los gigantes a Lidia a por los proyectiles a por los proyectiles olvidaos de las catapultas que están medio muertas ya y no nos interesa ese combate para nada vamos a por los proyectiles orcos tiramos la convergencia armónica supongo que sí porque aquí esto se ha despejado a unas velocidades impresionantes vamos a salir hacia atrás vamos a utilizar otra vez el apoteosis en el zario a ver si conseguimos recuperar aunque sea la mitad de la vida tienen todavía muchísimas unidades aquí hemos parece que caído en este flanco los clientes de la centamara han caído todos de todas a todas han luchado muy muy bien aquí me queda un fénix combatiendo vamos a intentar sacarlo hacia arriba a ver si consigo que eche a volar los de torgabal siguen combatiendo atascados me cago en ellos de verdad os dije que os largaréis joder hacéis lo que os sale de los huevos tú vente a por éste anda a ver puto pajarito ataca aquí bueno pues parece que vamos a sacrificar a mis caballos de torgabal por culpa de la tontería venid aquí anda y a mi otro fénix casi seguro que también como no lo consiga salgar de ahí las vagonetas son las unidades grandes que me están reteniendo hay que joderse putas vagonetas es que si no no puedo usar las habilidades si pudiera sacar al fénix lo usaba para atacar a las bichas esas voladoras vengan atrás ya se hemos hecho muchísimo daño ya no les queda nada echa a volar echa a volar echa a volar hosties venga parece que aquí le dimos un poquito la vuelta con esa habilidad tienen muchas unidades todavía pero muchas muy debilitadas también mis caballos de torgabal que salgan de ahí otra vez que vengan yo que sé aquí a por el ídolo errático este vosotros atacad donde están las serpientes esas me ataca aquí al caudillo orco tú vale parece que el pajarito ha salido vamos 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 pues no no lo saco de ahí ni queriendo pero esto no mira ya está a ver qué hace convoca una unidad ah mira centenas de astaril de saber que las iba a convocar me vale como lanceros y para sacar a este bicho por fin venga vamos a por el caudillo este con los dos pajaritos mi guardia del fénix va a sufrir pero va a vencer a por él cargaz el gran ídolo errático mis hermanas de Avalon están disparando o no están disparando cargaz aquí disparad hacia aquí vosotras disparad a eso ya no hay que dispararles si, si que están disparando que casi no les queda munición estas de aquí el ídolo ¿cómo va? ¿lo tumbamos o no lo tumbamos? caudillo o lo que sea eso tú a por él bueno también tenemos aquí a Ceron el príncipe este que va con también un hipogrifo el zarion o el cabil vuelve mi guardia del fénix que recupere sus posiciones aquí por el momento somos fuertes oh dios la que nos están liando de este lado el zarion tú no tú tirate una apoteosis a ti mismo aquí las hermanas de Avelon que disparen a S pero aquí mis maestros de la espada contra este caudillo lo han pasado mal el zarion es tu turno al ataque usa todas tus habilidades de combate y atácale ahí mátalo pártale la cara lo que tengas que hacer pero hazlo mis dos fénix que aún siguen vivos vamos a sacarlos hacia allá vamos a luchar ya atrás vamos hacia atrás vamos a por lo que queda los maestros de la espada no persiguen por favor bien por aquí vamos bien las hermanas de Avelon que disparen ahora hacia aquí estas otras que disparen yo que sé hacia dónde hacia ahí por ejemplo o estáis bien disparando disparad hacia aquí que son orcos negros no si orcos negros disparadles esto no sé por qué me va a doler bueno me las tira al suelo pero no me duele vale vamos a sacar unos centineras de astaril por aquí que frenen a estes de hecho vamos a sacarlos aquí atrás para que disparen esto no disparad provoca daños fuertes gran explosión no afecta a las tropas aliadas no afecta a las tropas aliadas correcto vamos a necesitar refuerzos de ese flanco vamos a enviar estas unidades hacia este otro flanco si no estas unidades van a pasarlo muy mal vamos a enviar solo una no quiero desproteger tampoco el frente de batalla y por aquí ya empiezan a venir así que vamos a cargar mis hermanas ya lo están haciendo genial ya van ya 90 bajas y subiendo mi caballería también lo está haciendo muy bien vamos a intentar no sé a qué podemos cargarle por ahí sinceramente el general enemigo ha muerto vale el ídolo errático ha caído disparad ahí ahí llegan los refuerzos qué coño de dónde salen estes todos espera no no ataques pasa por encima venga 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 ahora y tú lo mismo pero por aquí el zarion ataca a este hacia aquí ahora ahí mata a estes goblins venga por favor restablece la munición ojo pues venga que mis hermanas de abelón sigan disparando sigan disparando sigan disparando hacia abajo estos que maten al bicho ese el fénix que venga aquí a luchar mi caballería que cargue contra estos que se quieren retirar o no retirar que no lo tienen muy claro venga ahí les hemos hecho mucho daño mis maestros de la espada quedan 5 pero siguen aguantando como campeones vale aquí mi guardia del fénix contra ese bicho gigante debería tener ventaja y más si enviamos a Kayville de ayuda y utilizamos un sorbet de espíritu en la bicha esta venga nos van quedando pocas unidades cada vez menos aquí hemos perdido necesito refuerzos en este frente vamos a enviar uno de los fénix rápido de hecho que narices vamos a enviar a los dos y vamos a convocar una unidad por aquí de estas adelante espero que no se me muera la otra adelanta por los orcos negros adelanta por el tío este vosotros disparad las hermanas de Abelon que sigan disparando a todo lo que se ¿a quién diablo está ahí disparando? ah vale aquellos que se retiran disparad al ídolo errático si no os importa es el chungo por aquí parece que hemos vencido ¿dónde están mis príncipes dragón? cargaz allí abajo la guardia del fénix de este flanco me parece que hemos vencido vamos a venirnos hacia el otro rápido mis dos fénix que ataquen al chaman goblin está siendo una batalla súper intensa pero yo creo que se puede vencer Kevil sorbet de espíritu a la araña de Agnarok y por supuesto carga contra ella la guardia del fénix que cargue también el tharion este flanco parece que lo hemos vencido así que vamos a dar la vuelta a las unidades de proyectil que se vengan para aquí y estas que se vengan para aquí bien ¿qué es esto que hacía? velocidad de recarga energética me da igual restablece la munición esto me podría venir bien vamos a darle el fénix que ataque al ídolo errático vamos con lo que tenemos todos los recursos disponibles como se suele decir vamos a por Grom directamente tú venga por Grom también aquí estos maestros de la espada que vengan aquí vale he perdido al ingenio nato me quedan los príncipes dragón vamos a sacarlos de este combate no pueden salir no los tiene seleccionados Grom es un problema Cable no se yo hasta que punto puede vencerle de todas a todas sí que vamos a utilizarle las magias vamos a utilizar ya la poción yo diría que sí la convergencia armónica sobre sí mismo y ahora como se nota la diferencia que paliza le estamos pegando bien esos huyen disparad a estes daos la vuelta y disparad aquí combatid descuerpo a cuerpo mis hermanas de Avelorn aquí van bien los fénix van mejor vamos a por esta bruja troll con los dos fénix bien ¿qué les queda a estos tíos? vale alguna cosilla por ahí pero con Grom huidizo la ventaja debería ser nuestra vamos a retroceder hasta aquí de hecho me gustaría juntar a todas mis unidades el zarion ataca aquí a los arqueros arqueros orcos adelante además date una apoteosis utiliza todas tus habilidades disponibles vosotros venid aquí las hermanas de Avelorn que disparen a este chaman goblin Grom vuelve no pasa nada vamos a sacar la caballería hacia atrás Kabil ese combate es tuyo vete a por él utiliza un sorbeto de espíritu mejorado adelante y cárgatelo cárgate a ese cabrón convergencia armónica a ti mismo y aquí la guardia del fénix que se encargue también estos que luchen aquí ven quiero a ese tío muerto ¿qué queda? estoy luchando contra el martillo de Borco contra las catapultas me interesa que ataques a los arqueros o de hecho da igual están huyendo vamos a perseguirlos y ya está venga combatid combatid las hermanas de Averon que vengan para aquí y que sigan disparando han hecho un trabajo excepcional vamos con el fénix ahí con el fénix aquí de hecho deberíamos enviar un fénix hasta allá atrás vamos allá aún nos queda un gigante del que hacer frente pero vamos bien vamos bien Kabil puede con Grom el Tharion se está encargando de los arqueros vamos a enviarlo a ayudar a matar a Grom rápido o mejor vamos a enviarlo a este flanco que aquí hay varios héroes y de hecho hay un gigante que puede acabar con nuestro con nuestro fénix fácilmente vamos a convocar otra unidad aquí que dispare vamos a enviar a la guardia del fénix al ataque vale el fénix ha caído y de esta vez no ha vuelto atacamos ahí atacamos aquí vamos a utilizar otra unidad en retaguardia enemiga ya que no nos la dejó usar arriba la usamos aquí y que estos centinares de astaril disparen por retaguardia de esa gente restablece la munición me podría venir bien bueno por ahora no nos hace falta gran explosión donde podríamos usarla realmente no hace falta porque están huyendo vamos a por ellos donde está el zaryon victoria conseguimos la victoria ha costado lo que no está escrito pero al final lo hemos conseguido 350 hombres han sobrevivido vaya auténtica locura finalizamos batalla lo hemos conseguido hemos completado la campaña del zaryon victoria pírrica nos doblaban en número literalmente teníamos 2000 hombres nos enfrentábamos a 4000 pero al final la victoria es para los valientes finalizamos batalla ahí lo hemos visto 256 bajas el zaryon 159 los creyentes de aceltámara hicieron un trabajo excepcional las hermanas de abel las que estaban atrás 171 y 127 bajas 22 las que cayeron al principio de todo por desgracia los príncipes dragón el ignorado también hizo un trabajo excepcional los fénix igual los los de torgabal no lo hicieron mal después la guardia del fénix aguantando contra esas unidades grandes los maestros de la espada en esas cuestas aguantando la posición central de la zona incluso estas unidades lo hicieron muy bien sobre todo también las que creamos a mayores que reclutamos muy 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 buen trabajo de todo el mundo la mayoría de nuestro ejército se ha ido al infierno pero no pasa nada porque como era el final de campaña pues en principio ya está podríamos coger el dinero reemplazo de bajas realmente no sé es indiferente el ejército enemigo pedazo de ejércitos pedazo de ejércitos todo hay que decirlo eran muchísimos 4134 hombres contra 2000 más del doble que pensé que eran el doble más del doble vamos a coger yo que sé rango al reclut de las unidades venga grom es derrotado los azur ya no tienen que temer el salvaje regreso del rey goblin grom ha muerto y los monolitos iluminan el camino hacia el mañana el guardián no se une a las celebraciones otros enemigos ansiarán y brez la guardia del tarion jamás termina pues ahí lo hemos tenido ese relato final hemos derrotado a grom conseguimos causar terror a luchar contra todos los pieles verdes para todas las unidades del ejército del zarion y relaciones más 10 con los altos elfos completamos la misión final y supongo que cuando pasemos turno completaremos la campaña de todas a todas me gustaría saber si ahora tirion acepta la confederación así a la de estrangis como quien no quiere la cosa con esas relaciones mejoradas de hecho ya estamos mejorando siguen negándose pues bueno no pasa nada vuelve a tori brez te lo has ganado te has ganado un descanso muy merecido vamos a darle los niveles por hacer algo así al final vamos a coger que vamos a coger que más tarde o que cojamos la convergencia armónica que también nos vino en esa batalla de Cable contra el zarion o contra Grom menos mal que teníamos a Cable pudimos haberla liado con esa caballería extra que no tenía sentido pero muy 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 buena batalla esto es lo que ha sobrevivido al final ¿qué pasa aquí? Orilon vale pues disfrútalo no sé ni quién eres vamos a poner a construir edificios aunque sea ya irrelevante por terminar el turno bien terminado tendríamos edificios únicos ya los tengo los dos podríamos poner una galería de las doncellas venga pasamos turno no sé Y ahí está el final de campaña, por fin ha llegado. Lo hemos conseguido. Ha sido un camino muy largo, vamos a pasarlo rápido. Cómo va cambiando todo el mapa. 117 turnos que hemos pasado, estadísticas. Asentamientos en posesión 30. A pesar de que Nágaron tenía 27 solo, pues éramos más débiles que él. Máximos asentamientos que llegamos a tener fueron 33, antes de que Gron empezara a recuperar territorios en Arabia. Asentamientos capturados 30, asentamientos perdidos 6. Grutas pirata establecidas obviamente 0, eso solo lo hacen los piratas. Provincias en posesión actualmente, 11 de los 30 asentamientos forman 11 provincias. Que fue el máximo que hemos llegado a tener. Decretos emitidos 14, edificios construidos 243, 26 tecnologías investigadas, 19 misiones completadas. Las completamos todas y cada una de las misiones que nos plantearon, incluso las de conquistar las 3 ciudades emblemáticas de los orcos. Lo hicimos todo. Facciones destruidas. Nos llevamos por delante a 18 facciones. Ojo, que se dice rápido. Facciones encontradas, 81. Guerras actuales, teníamos 3. Culto al placer, hacha rota... ¿Y quién era la otra? Ah, una de las menores, que estaba en el interior de Ulthuan, que estaba en guerra con Tyrion y conmigo. De estas que aparecen errantes. Máximo de guerras simultáneas, llegamos a tener 6 enemigos al mismo tiempo. Hicimos 32 declaraciones de guerra. 5 aliados que teníamos. Máximo de aliados simultáneos, 5. Tratados comerciales, 4. Y máximo de tratados, 7. Después empezaron las confederaciones y se jodió la marrana. En cuanto a los ingresos... 2.268.000 de pasta. 47.000 de pasta que teníamos actualmente. No, bueno, que ganábamos por turno, ganábamos esto, después había que restar los gastos, por supuesto. Ingresos por impuestos, 1.000.000. Ingresos por el comercio, 496.000. Ingresos por saqueo y pillaje, 14.000. Es verdad que no suelo saquear. Gastos totales, de los 2.268.000 nos gastamos 2.253.000. Eso es una puta fortuna. Gasto actual, 38.000, frente a los 47.000 que producíamos. Y el gasto más alto que llegamos a tener fue de casi 58.000 en un solo turno. ¡Guau! De hecho es muy superior al máximo ingreso. Supongo que después de alguna confederación, con la cantidad de ejércitos que después tenías que desmovilizar y demás. Gasto en reclutamiento, gastamos en soldados 191.916 monedas. Y en mantenimiento, más de 1.336.000. Casi 1.337.000. En construcción, en edificios, nos gastamos 675.000. Teníamos 5 ejércitos y llegamos a tener 7. Señores reclutados 6, señores asignados 60, señores perdidos 7. 7 a sur, dieron su vida. Unidades reclutadas 174, destruidas 1.037. Regimientos enemigos aniquilados. ¡Qué locura! Unidades perdidas 222. También una auténtica salvajada. Libramos 101 batallas, de las cuales libramos personalmente 54. Autoresolvimos 47. 41 batallas terrestres, 21 de asedio, batallas en asentamientos menores 38, interceptaciones subterráneas 1. De esas 101 batallas, ganamos 85. No está mal, 38 victorias en batallas terrestres, 20 en batallas de asedios, ¿de cuántas? De 21, perdimos un asedio, ¿vale? Batallas en asentamientos menores, 26. De 38, 26 victorias, 12 derrotas. Muchas veces porque te atacan ellos el asentamiento que está sin ejército ni nada y pues hombre, autorresuelves, pierdes y ya está. Interceptación subterránea, hubo una batalla y la ganamos. Solo conseguimos dos victorias heroicas, es decir, hubo mucho destrozo de unidades propias en las batallas. Sobre todo enfrentándonos a los orcos, es verdad que ganábamos muy por los pelos casi siempre. Derrotas totales 16, derrotas en batallas terrestres 3, es decir, cuando luchábamos cuerpo a cuerpo no se nos daba tan mal. En asedios 1 y en asentamientos menores 12, ahí estaban la mayoría de nuestras derrotas. Porque obviamente es eso, si te atacan una guarnición en la que tienes 3 lanceros y 2 arqueros y te vienen con orcos negros, te vienen con toda la pared farnalia de los pieles verdes, pues hombre, autorresuelves y no tienes esperanza ninguna de victoria. Secuelas. Ejecutados 3.000 cautivos conseguidos, 7.430 porque lo que es verdad que solíamos hacer era coger el reemplazo de bajas. Héroes reclutados 3, perdidos 1. Es verdad que no nos centramos mucho en producir héroes. Y acciones del héroe, total de acciones 8, acciones con éxito 8 porque todas eran de incorporarse a ejércitos, ya sea para instruir o para lo que fuera. Héroes asesinados 1. Asesine a un héroe. Pues vale. Y con esto dicho, creo que todo está dicho. Así que yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que podéis darle a like al vídeo si os ha gustado. Espero que hayáis disfrutado de esta campaña, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!